Para sufrir. A ver... No he visto nada de la... del tema de la academia. O sea, no he visto nada, en realidad no he visto... No vi en el stream porque se me olvidó totalmente. No hay problema. No he visto nada. Es como que ahora exista nada, es como siempre, así que... Estaba pensando... Si, o sea, en 150 turnos, no da tiempo demasiado, realmente. Ah, vale, entonces bien. Y de Industria también. Vale, 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 a ver, entonces eran los Coro Sombrío, pero son pacifistas, los Coro Sombrío eran pacifistas, se me había olvidado totalmente, no me acuerdo como se ganaba siendo pacifista, para ganar el modo pacifista tenía este ser, tenía una alianza con todos, ¿no? Eso no es pacifista, eso no es pacifista, vale, vale, me da igual, así está bien. Sí, era claro, nada, nada, así está bien, no te preocupes, si total, nada, vale, por mí, por mí, listo que he listado. Buena pregunta. ¿Qué vas a ir en modo gitado, tú? ¿Qué pasa con ellos? ¿Que son siempre, tienen que ser en plan melicosos? Nunca entendí muy bien como subí el tema de la religión, en plan, ¿qué acciones suben religión? Ya, 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 pero es que es muy fácil subir con las acciones normales, otras cosas. La religión de Macalim, tu familia, he regalado este imperio desde su incepción. No te preocupes, si de todos modos, mi sistema tiene cosas muy simpáticas, y tú sabes cómo funciona esto, ¿te acuerdas de él? De cómo funciona, ¿vale? Buah, pues tienen cosas muy graciosas, como que no vas a encontrar mi sistema, señor. O sea, tú vas a encontrar, o sea, para que te hagas una idea, ¿vale? Es un poco spoiler, pero da igual, porque yo soy así de igual. Si, el, esta raza empieza en la nebulosa. Y cuando tú pasas por ahí, solo ves la nebulosa, tienes que encontrarles. Y yo, si me encuentro, digo, hostia, me voy a otro lado. Y puedo mover todo mi sistema. Cuarta nebulosa. Así de simpáticos. Bueno, cuarta nebulosa, donde sea. Mientras no sabes sistema con planetas. Y no tengo... Eh... ¿Cómo se dice esta mierda? Ah... Sí, eso es una raza un poco rara. La verdad. Es una circular y ya está, ¿no? Que os he hecho mal. Ah, muy bien. Ahora me tengo que acordar cómo funcionaban. Porque de verdad es que... Ni zorra. Vamos a suponer que... Otro torneo no se me comete, vale. Esta gente comía. No me acuerdo si comían... Personajes. Sí. Cinco comen. Pfff. No me acuerdo de ellos. A ver. Vamos a hacer mi material. Esto es, esto es el tema. Bah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Tengo ahí miedo de banda, chaval. No me acuerdo con... No me acuerdo que había una pantalla... No... No... Qué aventuras de hacker. No me acuerdo. Aquí estamos. Sí. Sí. Aquí estamos. Sí. Sí. Vale, perdón. No, no. Sí. 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 Es que yo colorizo desde la pantalla del Hacker. Es muy gracioso. Es muy, muy, muy gracioso. Uh, a ver... ¿qué hay aquí? Sí, el... he perdido. Sí, sí, sí. No. Ha ha ha. Ha ha ha. Ops. Vamos allá, hackeando voy. Vale, estoy por aquí. Entonces, lo suyo será hacer esto, y esto, y ver si hay otra. Y encontrar algo por ahí. Y tu que te estoy esperando un poco, venga. Ah, mierda, la tecnología. A ver, tecnología, tecnología. We have technology. ¿Qué queremos? Queremos esto, ¿verdad? Hombre, sí. Y mi héroe, no recuerdo que hacía mi héroe. Creo que era muy bueno, sí. A ver. Vale, esto, que me da igual. Bien. Bien. Vale. Vale, o sea que me da bastante igual puerta aquí que no. Vale. Muy bien. Esto no me afecta el producto. Pues que va a caer en el sistema este. Por qué no. Vale. 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 ¿Sob端? Ya se ha desincronizado. Vale. 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 Vale, vale. Vale, vale. Ve, vale. O sea que os 20 minutos. Vale. Vale. Tengo un burdiani, hay que tener cuidado de ello. A ver si hay un burdiani. Bueno, pero tú lo tienes que matar, que yo tengo otra religión. Bueno, el sistema es más malo, ¿no? Pero bueno, podría ser peor, sinceramente. Oh, espera, ¿esto es lo que yo pienso que es? Oh, qué bien, qué bien. Me gusta, me gusta. No es súper maravilloso, pero está muy bien. A ver, espera. Qué relajante la puta música de este juego, tío. Qué relajante la puta música de este juego, tío. Qué relajante la puta música de este juego, tío. Esto no va a afectar... ¿Cuánto, cuánto, cuánto encho de banda tengo puesto? Un juego de encho de banda. ¿Qué hago esto? Un precio de llevar. Pero ya sé que es un precio de llevar ahí. Pero es que puedo hacer nada más. A ver. 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 No, 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 a ver. No recordaba yo esto. A ver un poquito. o no me digas que puedo hacer cosas que no puedo hacer ah, espera, salvo, que igual, ¿te prefieres a que puedo hacer esto? ah, claro vale, vale que es una operación legal por cierto, tú nunca sabrás si los sistemas están pillados por mí si, no, o sea, sí, básicamente, o sea, yo no colonizo los planetas yo hago santuarios y ahí me quedo son muy graciosos, o sea, como me estoy acordando ya de más o menos como funcionaron como aliados son cojonudos ya sé es que si una vez no pones a pelear con nadie aunque las llaves de esta gente son bastante buenas ahí no ¿qué va? ¿qué es esto? ¿qué es esto? oh, no ah hay verla atropelática Vale, tú vas pa' aquí y tú vas a ir pa' acá, por ejemplo, bien. Perdona si tardo un pelín, es que todavía no me he acabado bien. Vale. No tengo esta revista en tu sistema, ¿cáles te daba la revista? Mucha agitada, ¿no? De verdad que tú la ciencia la generas así como muy despacio, ¿no? No hay ciencia. Uy, qué dura esa. Vale. Estos son seis tornos, ¿me compensa hacer esto? Que si entro, cuando entrabas aquí, bajaba la aprobación. Uy, esto es buenísimo. Qué desgraciado. Vale. Estas son unas de las facciones, además, con las que te compensa muchísimo encontrarte con otras facciones rápido. Porque te puedo meter, porque te puedo meter durmientes. No, no, no me hace falta, pero yo puedo coger y decir, vale, voy a tu sistema, te hackeo y hackeo a una persona tuya. Y ahora, es de los míos, pero tú no lo sabes. Hay una población especial de durmientes. Son muy divertidos estos tíos, muy divertidos. Porque es en plan de, si te piñan, pierdo poco la gracia, pero mucho asalto. Ah, y mis flotas desde el principio están encubiertas, no sé. Pero bueno, una vez que pides la tecnología de ver a la gente encubierta, tengo que seguir aumentando. ¡Oh, Dios mío! Ya está, ya ha salado. ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡No, Dios mío! Pum... Pam... Pam pam... Pam 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 pam... ¡Aquí va! Vale... Vale, ¿cuánto hay...? ¿Qué tenemos? Ah, ¿queremos este...? Que para eso lo tenemos en el sistema Oh no, ¿ya empieza esta mierda? Voy a empezar los eventos de los Behemoths. ¿Son Behemoths o Behemoths? ¿Tú cómo lo crees? ¿En español o en inglesa? Vale, en español, vale. ¿Tú qué eres? Creo recordar que también tenían una putada estos. Que no podías cambiarle el nombre a los sistemas. Porque entonces saben que estás ahí. Creo, voy a probar, tengo curiosidad, a ver. No, no puedo. No puedo cambiar el nombre de sistemas ocultos. ¿Y de este? No, no puedo tampoco. Yo no puedo cambiar los nombres. Qué gracioso. Vale, total. Vale. Ah, no puedo jackear todavía. Chau la puta. Voy a meterme... ...en el que está haciendo ya, me parece. ... ... ... ... ... ... ... No, no. Ah. ¿Qué pasa con las cosas? No, tampoco. Oh, ¿qué es lo que se puede hacer? ¡Fuera! de la pandemia. Oh, ¿esto? ¿Se coincidirás a él? Ah, sí, es un chido, además. O sea que esto... a ver... ¿Hum? O sea que sería... Si son cuantos, ¿cuántos tengo? Tres, cinco Voy a hacer una comprobación Cinco, supongamos que son cinco Serían Cinco Cinco, tendría que tener treinta más de dusta A ver si es verdad No, ¿verdad? No, no me dan los treinta Me dan Ah, me dan solo diez Porque yo tengo colonizado el rastro, claro Vale, este es el fin Es un luchy La verdad es que cuando salió esta raza me pareció muy curioso Porque yo me he imaginado que van a ser intransitrados, rollo, que voy a robar el alma Pero no Pero no Son gente curiosa, digámoslo así Pues me den, que voy a robar el alma ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pasó un poco así? Es que es una media luna Hmmmm Hmmmm Voy a asumir que sí Pero no, ahora mismo ¿Y sabes que es lo bueno también que tengo yo? Que si me linkeo con Campos de Asteroide y tal En vez de tener la necesidad de que estén en mi área de influencia que yo tengo Ya me daré el bono En mi sistema natal Es muy gracioso Vaya van a ganar los científicos Inesperado Vale Aldebran No podemos ir al fin Fuck No es sistema mío Si te sirve de control Bueno a mi me sirve Ya, ya Es la costumbre Es la costumbre Es la costumbre a hablar en algo Es la costumbre 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 O sea, que me da la costumbre Y... Puedo poder hackear, eh? Puedo hackear? sé que puedo hackear voy a hackear bueno, pero voy a hackear y vamos a ver que pasa ¿cuánto trato? 6 puntos, venga tengo mucha curiosidad para ver que pasa que esas cosas no tienen perder por supuesto no hay solo se puede rellenar si, que es la lucha bastante, ya no tienen la lucha gente que sea que hay que pensar en la lucha que no tienen la lucha pero siempre de lo que sería tan esencial No se pude. Así de ahora, aquí tenemos unos discos para que el Pai y el video de este vídeo se ha crecido one. Bueno, vale. Por supuesto, no se puede. Nos ha parecido una guarida pirata. ¿Es lo que me estás diciendo, que te ha parecido una guarida pirata? Ah, bueno, hasta más, nos ha parecido una guarida pirata en las narices. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hola! ¿Estáis poniendo por aquí? ¡Qué bien! Voy a... Voy a convertiros en mis putos súbditos. Y ya lo vais a saber. Hasta que sea demasiado tarde. ¡Hum! 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 Muy bien. ¡Hum! 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 A ver ¿a quién apoyamos? Pues a los científicos. ¡Hum! 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 Voy a hacer algo... de... uff, no lo sé. Sé lo que va a pasar como empiezo a hacer cosas de... de guerra. Si no voy a hacer un guerrero que le voy a currar la vida. Si me zoscan, pues me zoscan, aunque lo voy a hacer. Venga, ya está. No, ya está. Ya está. No, ya está. Por favor. Tu devoción, o self-interest, es notada. Para seguir en el desarrollo de la investigación de los proyectos de los coces, la academia necesita un boost adicional. Me vas a decir que me vas a pedir el boost. ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Ah! Bien. ¿Y si les doy? Ah, sí. Un buen saberlo. Un buen saberlo. ¿Y puedo saber cuánto les ha dado el resto? Uff. Espero que... que la gente se comporte. Yo lo sé mucho. Porque yo les acabo de soltar en el pastizón. Sin darme cuenta de que les ha dicho. Oficina Ash. Deba, beba, beba. An igual. No, no está bien. Frío, cálido... No hay alta... Esto tiene muy pocos! Pero bueno, basta con estos niños al igual... ¿Tienes más que decir? Venga. Voy a subir esto aquí. Dos, tres, diez. Lo voy a ir haciendo. ¿Qué es esto? Ah, ya. Planetas, planetas, planetas. No hay nada que me interese. Vamos a visitar la reforma. Para ahí arriba. A ver qué esponjones están. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? No me da igual. ¿Qué? Está jodido. Oh. Tío, hay especuladores haciendo dumping sobre el super patatas. Vale, el mercado, tío, es verdad. Yo no puedo... Ah, me falta la tecnología para ir al mercado. No me da la vida. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Ya has construido alguna nave? Ya está. No, no, está bien. Oh, la turba. Los hombres de Aragón, chicos. Esta raza... No la conozco de nada. Es un industrialista, es guay. Os elogiamos. Os elogiamos. Vale, después esto que creo. Voy a hacer esto, por ejemplo. Esto es lo que me da. Vale. Venga, ¿no? ¿De cojones? Escucha, mi último lamento. Mmm... Uh... Que muy bueno. ¿Sabes cuánta ciencia va a ser esto? Un 10% de ciencia no está. Es una tecnología, la verdad, gracias. ¿Sabes qué es la arquitectología? ¿Sabes qué es la arquitectología más alto? Oh, pues es una buena tecnología, la que me ha dado. Nice. Qué buena carne, ¿no? Buah... Vaya pedazo de sistema, a ver si... Qué la pasaba. Hmm... ... 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 Ah, vale, pues restrégame, me da igual, bueno, reinas no me da igual, pero que lo voy a hacer, la vida sola. Oh, estáis quedando un puesto avanzado en encima de los sistemas, a ver que lo haces, facilitadme la vida. Es la verdad. Me quedaba de la millón, ¿verdad? No estás rodando, no estás rodando, no estás rodando, no estás rodando poblacional. Ah, pues sí, me ha partido adelante. ¿Aquí puedo hacer algo? Aquí no puedo, no puedo conseguir aquí, ¿verdad? No, me puedo mandar las cosas a donde yo quiero, que las funciones están. Aquí. Esa es otra, que yo solo puedo construir en mi sistema. Sí, pero oye, en realidad es muy entretenida, aunque parece que tienes poco que hacer, es mentira, todo el reto estás haciendo cosas. Así que, si no. Inmovilizar flotar la academia, ya hay puntos. Para desbloquear héroes, aumentar contribución. Oh, oh. Ojo. El está de puta madre. vale está mal está mal de risas que mejor momento que este está mal de risas pero tienes un montón de pero tienes un montón de joder no sabes los tíos sí, a ver, me saldrá venga, Adrián, tú puedes tienes un montón de tecnologías iniciales más de encabeza ¡Gracias! 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 Vale, ¿y ahora qué? ¡Queremos! Para ser amigos ¡Ojo! Esto está bien Esto está bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Oh! ¡El hotel es el hogar de los Reform! ¡No! ¡No! ¿Qué fue yo aquí? Fue gracioso. 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 Vale, ahora sí que tengo que hackear por cojones, bien, yo para acá, por ejemplo, y... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, otro. Bueno, venga, vamos aquí. Vamos a probar. Uy, que de cosas por los cuales. ¡Suscríbete! 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 No te voy a ganar los científicos ni nada. Madre mía. ¿Por qué? Ah, no sé por qué. Vale. He investigado un montón de cosas de los... ...militarismas. ¿Qué pasa eso?